¡Ya, ya! No por nada me apodan el gol Chequen el cuadro y que traemos buen poder son Ustedes ya saben que soy Loco por recordarles que a más de uno le he callado el hocico Pa' tu morra tengo preparado un chuletón Y pa'l enemigo traigo bien pa' jalar la voz Pero ya saben cómo está el pedo Soy un buen amigo pa'l amigo y culero Con el que un día fue traicionero A esa bola de corriente yo lo desaparezco luego, luego Tirando balas pa'l cielo Como me gusta andar en el refuego Quebra tocas cosas y me entretengo Pero ya saben cómo está el pedo Soy un buen amigo pa'l amigo y culero Con el que un día fue traicionero A esa bola de corriente yo lo desaparezco luego, luego Si se ocupa destapamos Las doraditas para andar en antros Y a los mejores culos traigo a un lado Ya saben que a mí no me pesa gastar Y a las morras me gusta patrocinar De Versace, Luiby, se van bien forradas Pura mota de la sativa La niña se puso exquisita Quiere sentir la adrenalina Yeah Tirando balas pa'l cielo Como me gusta andar en el refuego Quedando a gastos así me entretengo Wow